No las vamos a aceptar porque desvirtúa la moción original y no las vamos a aceptar. Varias cosas. Se decía que el Partido Popular hizo la ley 1597, que permitía la privatización de la sanidad pública. No es cierto. No fue el Partido Popular, fue el Partido Socialista. El Partido Socialista, con quien gobierna Podemos-Izquierda Unida, y no lo digo a malas ni como reproche, podían trabajar en cambiar esta ley para que impida, de una vez por todas, la privatización de la sanidad y, además, garantice un mínimo de inversión. Y una cuestión que ya no me puedo callar por honor a la verdad. El otro día hubo una junta de portavoces donde se planteaba cómo contestábamos a la Comunidad de Madrid. Todos los grupos, salvo el Partido Popular y la señora Tejero y vos, que no dijeron que fueran a estar de acuerdo, todos dijeron que las movilizaciones las planteábamos en septiembre. Y queramos en septiembre contestar de una manera adecuada a la Comunidad de Madrid, con todo el pueblo de Leganés. El único que mantuvo las dudas de que no fuera ahora fue este que les está hablando. El resto de los partidos políticos dijeron que ya sí eso en septiembre. Que hemos quedado en que en septiembre vamos a contestar de manera masiva, representando al pueblo de Leganés y animando a la gente a que salga a la calle en defensa de su salud pública. Y creedme que es la única manera de que el Partido Popular retroceda. Que sientan nuestra presión en la calle, ni de derecha ni de izquierdas. La gente preocupada por la salud de la gente, la gente preocupada por la sanidad, que ha sido un estandarte de este país durante 40 años y que no queremos perder un derecho más. Muchas gracias.